El Valle es en voz, en lo profundo de tus raíces, el Valle es en voz, por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abrí los ojos y grisá con la alegría, el Valle es en voz. Buenas tardes, se acaban de dar las primeras soluciones al tema del Estadio del Deportivo Cali, acaba de concluir la reunión, señora gobernadora, bienvenida y ¿cuál es la conclusión principal? Bueno, la primera es que se tiene que actualizar el plan de contingencia y emergencia y les dimos un plazo de 15 días para que sea aprobado por el Consejo de Gestión de Riesgo Departamental. Señor Presidente, el Deportivo Cali, Álvaro Martínez, ¿cuál es el aporte del Cali? A pesar de que el escenario full tiene una capacidad para 50 mil personas, que hemos estado llevando hasta 32 mil, nos hemos comprometido que mientras tengamos otras soluciones alternas, vamos a tener máximo 25 mil personas en nuestro escenario, y eso quiere decir que todas las personas se tienen que mover a comprar sus abonos, que terminamos en 15 mil personas. Conclusión, General Nelson Ramírez, comandante de la Policía Metropolitana. Bueno, ante las dificultades que hemos tenido en el tema de vehicular, la Alcaldía de Palmira le entregará facultades de tránsito a la policía con el fin de generar allí unos controles y también para poder expedir comparendos y de esta manera tener una mejor regulación del tránsito en el sector del Palma Seca. Pero también hay un aporte importante de la Alcaldía de Palmira, su alcalde, Jairo Ortega Zamboni. Se debe mejorar el plan de movilidad, debe haber un carril para las emergencias de evacuación y unos dos de ingreso y de salida, mientras ellos ubican un terreno para hacer otras salidas del estadio. Esas son las conclusiones de esta reunión liderada por la gobernadora del Valle, Dilian Francis Catoro. Continuamos con más noticias en el informativo de la gobernación del Valle del Cabo. Para el 2017, el programa de alimentación escolar en el Valle del Cauca será manejado por la Secretaría de Educación Departamental. 31.700 millones de pesos serán destinados en este proyecto que busca la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. La cobertura que se va a tener es de 0 a 7, tanto en jornada única y complemento regular, que es el que se ha venido dando. En la jornada única atenderemos los grupos que estén en jornada única de acuerdo a la convocatoria, ahí no te puedo decir de 0 a 7 porque pueden haber grados de 0 a 11. El año anterior el programa de alimentación escolar tuvo una cobertura en 34 municipios y se entregaron más de 16 millones de raciones alimenticias. Para el presente año se pretende aumentar la cobertura. La normatividad nos llama la universabilidad de la atención solamente de 0 a 5. Nosotros estamos ampliando de 0 a 7. En ese momento nos encontramos con el Secretario de Educación, mirando toda la dinámica donde están inscritos los niños, que es en el CIMAT, igualmente la focalización y la priorización de los colegios como la jornada única. Los estudiantes de zonas rurales, vulnerables y minorías étnicas tendrán prioridad especial. El tema rural está cubierto en el programa general del PAE que tenemos, que vamos a contratar a través de la Bolsa Mercantil Colombiana. Y el tema de diferencia, que en este caso es el grupo indígena, realmente también lo vamos a contratar la cobertura por un lado, que son más o menos 1.600 estudiantes atendidos de comunidad indígena. Para el 2017 se garantizó que el programa de alimentación escolar tendrá una cobertura de 180 días. Las campañas de prevención de lesionados por pólvora y los llamados permanentes de las autoridades de salud del departamento no pudieron evitar que entre el 1 de diciembre de 2016 y el 10 de enero de 2017, 114 personas, 20 más que las registradas en la pasada temporada, resultaran quemadas por el uso de estos elementos. Nuestra campaña de prevención del uso de pólvora y sobre todo del cuidado de nuestros menores de edad no funcionó. Tenemos 22 municipios con cero casos de pólvora, que es el efecto positivo de esta jornada, pero en la otra mitad, el 50% de los municipios con un número muy importante de víctimas. Ante este panorama, este jueves, cuando se realizará la sesión de cierre del Comité Departamental de Pólvora, se fijarán las estrategias y medidas para emprender una campaña en la que los más jóvenes serán los protagonistas. Para iniciar nuestra próxima campaña el día 22 de enero, cuando se reanudan las clases en el calendario A. El propósito es trabajar con nuestros niños, niñas y adolescentes para prevenir el uso de pólvora durante las festividades de cada población y la próxima temporada decembrina del año 2017. De acuerdo con el reporte del Centro Regulador de Emergencias, de los 114 casos registrados en el Valle del Cauca, los mayores reportes se dieron en Cali con 51 casos, 10 en el Distrito de Buenaventura y 10 en Tuluá. Entre los lesionados fueron 49 menores de edad y 65 adultos. Con la realización de la Feria de la Transparencia y la firma del Pacto Regional por la Lucha Frontal contra la Corrupción, la Gobernación del Valle sigue con el compromiso de generar confianza frente a la gestión desarrollada en el sector público, mostrando el adecuado y eficiente manejo de los recursos. El Plan Anticorrupción del Valle del Cauca en este momento se encuentra publicado en la página web de la Gobernación para que los ciudadanos y las entidades que tienen interés en él le hagan sus aportes para poder así publicarlo y hacerle nosotros el debido seguimiento. Esta es una muestra de la gran revolución en el proceso de transparencia que ha emprendido la Gobernación del Valle de cara a la comunidad. Sí, se está creando la cultura de la transparencia, la cultura de indagar por la gestión del Valle del Cauca. La oficina de transparencia está en este momento realizando, diseñando la política pública de transparencia y anticorrupción para el Valle del Cauca. En el 2017 la Feria de la Transparencia llegará a todos los puntos cardinales del Valle del Cauca. Este año nuestro proyecto se extiende a las cuatro subregiones del Valle del Cauca para hacerle seguimiento, capacitación, asistencia técnica a las cuatro subregiones, o sea a los municipios del Valle del Cauca. El Valle del Cauca Por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca Abre los ojos y grita con alegría El Valle del Cauca Más información CC por Antarctica Films Argentina